Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis amores. Y mi neto me la va a favorito, un café con desde Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es el lunes 25 de octubre del año 2021. Iniciamos la semana con mucha fe y energías positivas. Por supuesto, nunca podemos olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos desearles felicidades a todos los compañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Melisa Castillo. Ella es emprendedora de El Mexicano. Sentamos en la gerencia de producción a Kevin Mora, en la gerencia de votaciones a Johnny Fragiel, en la dirección ejecutiva Carmen Cruz, que les habla en mil toma. Bueno, podemos ver desde ya, estamos en live, en Facebook, YouTube, en Twitter, y por supuesto por nuestra página web, ntradio.com. Cualquier inquieto ya sabe, cualquiera de las plataformas digitales que les acabo de mencionar. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Melisa? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, tengo una pequeña gripe que me ha durado más de la cuenta, por eso esta voz. Pero vamos mejorando. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, de verdad que sí. Ah, de verdad que sí. De verdad que se los aconsejo, que se cuiden de esta gripe, que no le vaya a dar. Cuéntanos un poquito de ti, Melisa, antes de comenzar con el mexicano que te dedicabas, ¿qué te motivó a iniciar este emprendimiento? Bueno, yo soy ingeniera industrial, egresada de la Universidad Intec. Duré muchos años, más de 10, más de 15 años, trabajando en diferentes multinacionales, donde ahí pude hacer una carrera en el área comercial, todo lo que tiene que ver con ventas, análisis, mercadeo. Pero siempre tenía como ese deseo de tener un negocio propio. O sea, yo siempre decía, ok, yo me gusta esta empresa, voy a trabajar en esta empresa. Pero siempre mi propósito y mi objetivo era tener un negocio propio. Donde al final yo decía, yo tengo que tener un negocio donde que sea de una necesidad básica, ya sea de alimentación, ya sea de ropa. Porque yo decía, todo el mundo tiene que comer y todo el mundo tiene que vestirse. Entonces, como que lo veía algo que era, que me podía dejar beneficios en el tiempo. Pero nada, yo en el 2019 salí de una multinacional y entonces ahí duré unos meses como decidiendo ya qué era lo que iba a hacer y se me presentó la oportunidad de comprar entonces este restaurante, el mexicano. Y ahí comencé en enero del 2020 ya con el mexicano. Este restaurante estaba anteriormente. Nosotros lo que hicimos fue que compramos el nombre comercial y el punto y hemos ido adecuándolo a las necesidades y a todo lo que nosotros entendemos que nos puede dar más beneficio. Ahora, ¿tú tenías algún conocimiento de cocina? Porque sé que tienes experiencia en lo que es el venta y comercialización, ¿no? Ahora, ¿tenías pensado en tus proyecciones o tu mente comprar un restaurante y dedicarte, digamos, a la parte de gastronomía mexicana, sobre todo mexicana? Bueno, primero, una de mis comidas favoritas es la comida mexicana. Amo los tacos, los amo. Bueno, mi favorito es los nachos. Sí he estado dentro de mis planes. Dentro de mis planes era tener un negocio que fuera de comida o de ropa. O sea que sí. Pero de cocina, no. No sé mucho de cocina. He ido aprendiendo en todo este caminar con este nuevo proyecto. He ido aprendiendo. Pero sí, por ejemplo, ¿qué me ha beneficiado? Que yo manejo perfectamente toda la parte que es administrativa, todo lo que es mercadeo, todo lo que es venta. Y eso me ha ayudado muchísimo a yo poder ir posicionando el mexicano como uno de los restaurantes, valga la redundancia, de comida 100% mexicana. Que cuando tú pienses, ah, yo quiero comer tacos, pues tú pienses en el mexicano. Ahorita lo vendieron por cuestiones de que se iban del país, como el proceso de venta. ¿Y cómo llegaste hasta ese restaurante? ¿Cómo tú ya lo conocías? ¿Tú ibas antes de ir a comer allá? Lo que pasa es que mi esposo es abogado. Entonces, él tenía unos clientes que sí, que se iban del país. Le presentaron la oportunidad. Mira, yo tengo este negocio. Él ya lo conocía. Me voy del país. Y como él ya sabía mis planes de que yo quería tener un negocio propio, me plantea y me dice, mira, me han presentado esta oportunidad de este restaurante. Ven, vamos a verlo para que tú me digas si te gusta, si no te gusta, qué, qué tal. Y así comienza todo el proceso. Yo voy, lo conozco, le veo, comencé a ver los números y eso. Le veo oportunidad y le digo, sí, vamos arriba. Ahora, una cosa es uno como comensal y otra cosa es como dueño. Porque tú te sientas a comerlo, pero si te gustó, te vuelves otra vez y no te gustó, no vas nunca. Ahorita, tu experiencia como dueña, digamos, de asumir las riendas de un restaurante, por lo menos tuviste la ventaja de que ya tenía un punto, de que tenía el menú listo. Claro, porque tienes que aprender, por ejemplo, qué plato sacar, qué plato si vas a sacar los platos por temporada, si vas a sacar un plato del menú. Son cosas que también lo que has ido aprendiendo en el camino, ¿no? Totalmente. Porque eso es totalmente no por a ti. Totalmente. Pero digamos, fue fácil la adaptación. Porque digo, son posiciones totalmente diferentes. Uno como comienzan a uno como dueño de un negocio, ¿no? Bueno, ¿fue fácil para ti adaptarte? ¿Fue muy puesta arriba? ¿Tuviste que hacer curso, empaparte para las finanzas de la empresa que obviamente no tuviste que hacer antes de meterte en el emprendimiento? ¿Pero fue un reto muy puesta arriba o fue algo sencillo? No es un reto fácil. De verdad que sí. O sea, cualquiera que dice, ay, tener un negocio propio. No, no. Tener un negocio propio conlleva tiempo, conlleva compromiso de parte tuya, responsabilidad porque tú tienes, vamos a decir, es como que tú tienes un niño pequeño que tú quieres que vaya creciendo, que vaya creciendo en salud. Y eso conlleva que tú le dediques tiempo, amor, que tú le dediques tus conocimientos, o sea, todo lo que tú vayas aprendiendo, que tú también estés dispuesto a escuchar esa retroalimentación que tienen tus clientes, que tienen tus familiares. No ha sido un camino fácil. De verdad te lo digo, no ha sido un camino fácil. Pero yo soy una persona que soy muy orientada, muy competitiva. Entonces yo me he puesto como reto que este es mi proyecto, lo ha asumido algo totalmente mío. Y que me he dicho, óyeme, tú tienes que caminar, tú tienes que salir adelante. Y siempre veo, busco la forma de qué más yo puedo hacer diferente para que el mexicano funcione de una manera óptima. No es fácil porque no es lo mismo tú trabajar en una empresa a tu ser dueño. Ya ahí tuve las cosas desde otras perspectivas, que muchas veces cuando tú estabas sentado como empleado, tú decís, ah, pero ¿y por qué no hacen tal cosa? Ah, pero ¿y por qué no hacen tal cosa? Cuando ya tú estás en la silla como dueño, ya ahí tú dices, ah, ya yo entiendo la mecánica. Por esto era que se hacía esto, por esto que se hacía lo otro. O sea, es muy diferente tú estar como empleado a tú estar como dueño. No es un reto fácil, pero sí el camino lo he ido disfrutando, porque a medida también de que yo he ido aprendiendo de áreas que no tenía conocimiento, me ha ido enriqueciendo también como persona, como ser humano, porque debo estar abierta a la retroalimentación de mis clientes, debo estar abierta a la retroalimentación que tenga mi familia. O sea, porque muchas veces tú sabes que uno no está con el mejor ánimo y vienen y te dicen, mira, que tú estás malo, que esto que si yo cuánto, y tú tienes que tener tu mejor cara y decirle, discúlpame, lo vamos a volver que desea, quiere que se lo cambiemos, quiere que le mandemos otro plato. O sea, ha sido un camino arduo, pero creo que al final vale la pena. ¿No te crees? Trabajar con público, yo lo veo, tiene su pro y su contra. Totalmente. Porque hay público, yo trabajé mucho en Venezuela con público, tanto telefónicamente, antes de graduarme obviamente, y mi familia tenía tiendas de bisutería y cosas allá en Venezuela. Y cuando en vacaciones, cuando estábamos niños, nos ponían a hacer los regalos en vacaciones en diciembre. La gente cuando compra los regalos para diciembre, nos ponían a envolver los regalos. Y para mí era tan difícil tratar con público, porque hay gente que es muy dócil y es muy dada. Pero hay gente que es terca, pero terca, que tú dices, bueno, ya va, que tienes que respirar, o te sacas, ay, mira, yo creo que fue un regalo para una persona. Te sacan toda la vitrina. Ay, es que no me gustó nada. Gracias. Sí, totalmente. Totalmente así. Hay gente que te dice, ay, me encantó, todo bien, súper bien. Y hay otros, no, es que eso no es así, es que esto es tal cosa, es que si yo cuánto, o sea, te buscan la quinta pata del gato. Ah, pero que el menú, que el impuesto, pero ahí lo dice que no incluyo los impuestos. Ah, que me está cobrando otro precio. O sea, tú tienes que educar desde, desde enseñarle al cliente que aquí en el país se cobra un impuesto de un 18% y que si tú vas a comer en el restaurante, tú tienes que cobrar también una propina de un 10%. Exactamente. Y la gente te lo discute, que tú lo estás engañando. Te dice, no es porque tú me estás engañando. Pero también uno de los detalles es que la gente no le gusta leer. Exactamente. A la gente no nos gusta porque ya estoy incluido también. Exacto, hay que incluir. Me he incluido también, ¿no? A veces me da flojera, fastidio leer y nada más leo por encima, ni siquiera por encima, lo que me gusta el vídeo por encima. Y tenemos esa mala maña, yo me meto, me incluyo también porque así no leo las cosas. A veces se debió dar, lee, 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 para ver qué está diciendo eso. Eso es así. Nos ha pasado, nos ha pasado. Lo empleado mío me dice, mire, pero es que aquí hay gente que viene y me pregunta que ese precio que le estamos cobrando está mal. Digo yo, lo que pasa es, recuerden que hay que cobrar un 18% de impuesto, un 10% que es propina legal, y por eso se le cobra, vamos a decir, un 28% adicional del total de la factura. Por eso es que cuando en el menú te llevan un precio, ese no es el precio final, pero el menú siempre tiene ese disclaimer que te dice, los impuestos no están incluidos. Pero no todos. Yo se me ha preguntado que deberían, o sea, deberían incluir los impuestos cuando es la hora de comer, porque tienes que comer los precios con impuesto y todo incluido. He ido a muchos restaurantes, no creo que hay que voy a muchos, pero los pocos que he ido, no incluyen el impuesto. Sí, eso es correcto. O sea, la mayoría de restaurantes, por no decir todo, vamos a decir más o menos el 90%, el 95%, no incluye el impuesto, sino que te pone el precio de lista, porque al final ese es el precio tuyo, o sea, ese es el precio. Lo que pasa es que tú tienes que cobrar un impuesto que ya eso es obligatorio, que nos cobra el gobierno. Pero al final tú presentas tu precio de lista, como se le dice. No, es verdad, eso es así. Ahora, ¿tuviste el apoyo de tu familia? Sí, ¿Meterte en el restaurante? Sí, totalmente. De hecho, mis padres son los que me ayudan con la parte de finanzas, porque ellos son licenciados en contabilidad, y ellos son que me llevan toda la parte de lo que es la contabilidad. Con ellos son que me, ahí me acuesto en esa parte, exactamente, me acuesto en esa parte. Con la parte legal me ayuda a mi esposo, que es abogado, ya con lo que es la parte, entonces, todo lo que es venta, mercadeo, pues entonces de eso me ocupo yo. Y yo también, como te había dicho al principio, tengo conocimientos en todo lo que parte es un poco de finanzas, en todo lo que es la parte de ventas, análisis de venta y todo eso. O sea que todo eso me ha ayudado. Y también que he contado con el apoyo de mi familia. Ahora, el tipo de comida es mexicano. ¿Qué comida exactamente mexicana tienes allí? Es 100% mexicana. O sea, es taco, que son la masa de maíz, con la carne, la cebollita, el cilantro, limoncito, y la salsa picante aparte. O sea, las carnes son elaboradas allá en el restaurante, son productos, productos, perdón, totalmente frescos, y son, las carnes, todas llevan picante, vamos a decir, jalapeño, que la gente mucha gente dice, ay, que está picante. Pero es que lamentablemente, vamos a decir lamentablemente. Bueno, tienes que manejar dos opciones, a mí no me gusta el picante. No, pero no es tan picante, o sea, no es algo que tú lo sientes mucho. Claro, hay algunos paladares que son más sensibles al picante, y que de una vez lo sienten. Si nosotros hemos disminuido un poco la parte del picante, por eso mismo, porque el dominicano no está acostumbrado a comer la comida muy picante. Entonces, siempre teníamos como esta sugerencia, ay, por favor, bájale un poco al picante, porque o me hace daño, o me lo encuentro muy picante. Pero sin embargo, cuando va a mi comunidad de mexicanos, me dicen, tienes que ponerme más picante. Tienes que ponerme más picante. Yo siempre digo que los paladares mexicanos son el extremo en cuanto al picante, porque son pequeños, y desde la mañana hasta la noche están comiendo picante. Totalmente. Y yo no voy a sufrir gastritis. No, 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 totalmente. O sea, yo te digo que yo tengo una comunidad de mexicanos que siempre va allá, y siempre me dicen, búscame lo que tú tengas más picante, búscame eso. Y me le pone más, por favor, para que tú veas. O tú haces un picante, haces un picante mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos tres tipos de picante, donde vamos a decir de uno más suave a uno más fuerte. Hay uno que, por ejemplo, cuando lo hacen, hay que abrir hasta la puerta de tan picante que es, porque. Te pone a llorar. Sí, sí, totalmente. La, la, la cara se me pone roja y, y los ojos con esas lágrimas. O sea, tú tienes que abrir la puerta, porque es muy fuerte. Pero también hay algunos que simplemente, eh, se lo comen sin el picante, simplemente le ponen su limoncito. Pero lo, lo que te decía de la pregunta que me hiciste, es que, por ejemplo, hay otros, otros restaurantes donde tú encuentras una mezcla Tex-Mex, donde el taco regularmente que le ponen crema agria, que le ponen queso, que le ponen lechuga. No, nosotros no basamos en nuestra comida, en una comida más, un estilo 100% mexicano, donde tú tienes, las tortillas son de maíz. Sí, nosotros también ofrecemos tortilla de trigo y tortilla dura. porque como te digo, o sea, el dominicano, la mayoría del dominicano tiene un concepto de lo que es un taco, y es que tú tienes que hacerlo con tortilla de trigo, y total, cuando las personas se dan la oportunidad de probar las tortillas de maíz, me dicen, Melissa, pero, ¿esto sabe mejor? Y en verdad sabe mejor. Una tortilla de maíz sabe mucho mejor que la de trigo, y le da un sabor diferente al taco. Ah, bueno, pues está bien, tienes todas las opciones allí, ¿no? Sí, 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 nosotros tenemos las tres opciones para eso mismo, para complacer todos los paladares, ya que vivimos en República Dominicana, entonces tenemos que adecuarnos también a lo que nos piden nuestros clientes dominicanos. No, que también eso, eso también me parece importante, tú puedes tener, digamos, platos, digamos, típicos mexicanos, y puedes tener también adaptaciones entre México y República Dominicana, que es lo ideal. Totalmente, totalmente, porque como te digo, vivimos aquí en República Dominicana, al final el público, el público mayor mío, son dominicanos, valga las redundancias, son dominicanos. Sí, yo tengo una comunidad muy fuerte de mexicanos, porque yo viven muchos mexicanos, pero al final, este es nuestro país, entonces, hay que hacer las adaptaciones. ¿Tienes algún tipo de música en vivo, algún happy hour? Sí, los, los jueves, todos los jueves, tenemos un mariachi, así que los invito, a que pasen por allá, a partir de las siete de la noche. ¿Tienes tequila? Claro que sí, hay tequila, hay margarita, hay cerveza, y hay comida muy buena. Todos los jueves, todos los jueves, estamos, tenemos un mariachi, muy bueno, de verdad, que hace un show, súper bueno, a partir de las siete de la noche. También tenemos, de jueves a domingos, tenemos tres por dos de Corona, los miércoles, tenemos dos por uno, de margaritas y mojitos, y los martes, tenemos dos por uno, de cerveza modelo. O sea, que tienen promociones, digamos, hasta el domingo, Sí, totalmente, o sea, que hay para todos los gustos. Todos los gustos y colores. Yo ahora traigo la oportunidad, yo no voy a hacer el restaurante que fui, porque de nadie me acuerdo el nombre, soy mexicano, a celebrar mi cumpleaños. Bueno, y yo pedí, por ejemplo, el trago, se me fue el nombre, el trago que le ponen tequila, con cerveza. Tequila con cerveza, ese es. No tengo, no me sale. Ahora, tú me hiciste que se me olvidara, ay Dios mío, eso me lo piden muchísimo, yo no lo tengo ni nada ahora, exactamente. Me chela, hasta que por fiel le dio. Y tequila, exactamente. Yo nunca lo había probado, y me la hicieron con, si fue con presidente, no me acuerdo la cerveza. No sé qué pasó ese día. Seguro con corona. No, pero no tenía corona. No, ok. Y no sé si tuve, si pudo influir en el tipo de cerveza, pero no me gustó. Podría ser, porque regularmente ese, la michelada se hace con corona. Con corona. Porque es una cerveza, vamos a decir, más ligera, y es una cerveza también mexicana. pudiera ser, pudieras darte el chance de volverlo a probar como es, que creo que sí que te gustaría. Pero hay diferentes estilos, hay diferentes estilos de michelada, hay uno que llevan picante, hay otro que simplemente es con limón, la cerveza, y el tequila. O sea, hay diferentes variantes, o sea, que puede ser que una de ellas te guste. Puedes tener que ir a probarla ya en tu local, a ver qué tal. Totalmente. A mí me encanta el tequila, sé que el tequila es fuerte, pero a mí me encanta, me se me tomaba mucho tequila. Yo tengo, cuando éramos jovencitas. Yo tengo clientes que, que van a tomar shock de tequila, o sea, que se pasan la noche tomando shock de tequila. No, me imagino cómo usted saldrá ahí, así que, ateando. Porque el tequila, el tequila hay que tenerla, hay que tenerla, hay que tenerla a total tequila. Después hay que, wow, nada más la botella, me la tomo tú, y vas a salir, tú sabes. Totalmente, totalmente. ¿Tú te vas a dedicar al 100% al negocio, o tienes tus, tus otros proyectos por aparte? Tengo otros proyectos también. Tengo otros proyectos, me tengo que dividir, mi tiempo tengo que dividirlo, en varias secciones. ¿Cómo están ubicados ustedes? Para que me dejen redes sociales y horarios. Ok, nosotros estamos ubicados, perdón, en la calle Paseo de los Locutores, esquina Winston Churchill, en la Plaza Las Américas, del lado de la Paseo de los Locutores. Esa es la plaza que está a casa al frente de un restaurante muy famoso de pollo, que está ahí en la Churchill. de la Paseo de los Locutores. Entonces, nosotros estamos ubicados del lado de la Paseo de los Locutores. De lunes a jueves, tenemos horario desde la 11 de la mañana hasta la 11 de la noche. Los sábados y los domingos igual, de 11 a 11, y los viernes estamos de 11 de la mañana a 12 de la noche. ¿El día que tienes el preche y quieres coger el jueves? ¿Hasta qué hora? Los jueves. ¿De 11 de la mañana a 11 de la noche? 11 de la noche. Ah, pero eso por ejemplo es el preche a las 7. Sí, ya muchos clientes me han dicho que tenemos que poner los jueves también hasta las 12 por el marial. Claro, claro. Ya me lo han pedido. Le digo, te han solicitado peticiones, peticiones. Bueno, pero creo que en diciembre, como es la época del año donde la gente consume todo por exceso, entonces puedes pensarlo. Y más, yo creo que este diciembre va a ser más concurrido porque como el año pasado comenzamos con... Había restricciones. Exactamente. Ahora ya no hay toque de queda, pero sí... Pero creo que la venta de licores está a las 12, ¿no? Sí, correcto. La venta de bebidas alcohólicas está a las 12 de la noche. Es así. Vamos a hacer unos saludos aquí que nos mandan por WhatsApp, por la página en la TV Radio. Buenas noches. Le saluda Pedro. Pedrito, desde Ocachica. Yo fui a México cuando estaba joven y la comida mexicana es muy buena. Yo espero ir, si Dios quiere, pronto. Tengo familia en México. Los tacos son ricos. Soy Lilian desde Jarabacoa. ¿Dónde queda el restaurante? Pregunta Jenny. Repíteme otra vez la dirección, por favor. Ok. Y les repito nuevamente la dirección. Calle Paseo de los Locutores, esquina Winston Churchill en la Plaza de las Américas. Ustedes lo van a identificar porque nuestro restaurante tiene, el logo es una carabela, es amarillo por fuera, una carabela blanca, el mexicano. Lo pueden seguir también en Instagram, en la página de Instagram es arroba mexicano RD. ¿Se le quiere hacer una fiesta, una reservación? ¿También tienen algún tipo de combo para hacer fiestas o celebraciones allá en el restaurante? Sí, 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 sí. Nosotros tenemos disponibles diferentes combos o diferentes propuestas para cumpleaños, dependiendo de la cantidad de personas. Nosotros le hacemos paquetes con lo que desea. Siempre cuando tenemos estos paquetes de cumpleaños, les regalamos el bizcocho, el bizcocho va por la casa y y nada, siempre, yo siempre le digo a mis clientes que todo es negociable en la vida, o sea, que yo le digo que ustedes necesitan, que ustedes quieren y que nosotros les podemos buscar la vuelta. Siempre le digo eso, todo en la vida es negociable. Aquí dicen y venden burritos, soy Felita Castillo de la Independencia. Sí, vendemos burritos, ya los burritos sí es una mezcla más text-media, el burrito es con una tortilla de trigo, la carne de su preferencia, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos cerdo al pastor, que es el cerdo con piña, tenemos pollo, tenemos suadero, que es como se le conoce a la carne de res, no es carne molida, sino es pilete de res que se pone como en fajitas. Aparte de eso, también tenemos chicharrón, tenemos carnitas al estilo Michoacán, que son diferentes cortes de carnes de cerdo, así como estilo en barbacoa, súper buena. Chorizo, o sea, de verdad, hay una gran variedad para todos, para todos los gustos. También tenemos vegetarianos, o sea, yo tengo un público que no come carnes, entonces nosotros también tenemos para ellos, para los que sí comen pescado, pues tenemos tacos de pescado, para los que no comen ningún tipo de carne, ni mariscos, ni pescado, pues tenemos entonces lo que hacemos es que le hacemos el taco con vegetales, queso, y también le ponemos guacamole, si es de su preferencia. Bueno, para más, el de ser rico de vegetales es de vegana. Sí, totalmente, sí, mira, uno cree, pero yo tengo muchísimos clientes que son veganos, que no comen, que no comen carne. Que no comen nada derivado de la carne. Exactamente, se comen sus tacos, hay algunos que sí que comen queso, entonces sí se le agrega queso, hay algunos de esos veganos que comen pescado, pues lo piden con pescado, pero hay algunos que simplemente lo piden la tortilla y los vegetales. O sea, que tienes para todas las opciones, ¿no? Así mismo es, para todos los gustos y los gustos. Ahora, para la gente que es intolerante a la, a la glucosa. ¿A la lactosa, tú dices? Ah, no, a la harina. ¿A la harina? No, que es la glucosa. La, al gluten. Bueno, ahora mismo todavía no tengo esa opción, pero sí estoy trabajando una opción para ese tipo de público, que sean, que sean una tortilla sin gluten. También tengo otros proyectos para, para los que llevan dietas como la Simo Diet, para que tengan opciones que puedan consumir de la, de una tortilla diferente, que sea a base de yuca o de harina de almendra. Eso viene por ahí, eso está en proyecto también. Ahora, ¿tienen algún evento especial para diciembre? Ya que estamos a medio paso. Bueno, para, para diciembre vamos a continuar con el mariachi que anteriormente lo teníamos aproximadamente cada 15 días. a partir de este octubre lo tenemos todos los jueves hasta el 31 de diciembre. Lo vamos a tener todos los jueves, ya a partir de enero vamos a tener otro horario que en su oportunidad lo vamos a ir comunicando y puede ser que durante el mes de noviembre y diciembre tengamos al mariachi dos días a la semana y tengamos otras actividades diferentes para nuestro público del mexicano. ¿Un carioque? Sí. Sí, 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 sí. Tú sabes que uno también escucha mucho lo que quiere su clientela, lo que quiere su público y me han pedido mucho lo del carioque y digo yo, bueno, vamos a trabajar en eso. Entonces, si Dios quiere, eso viene por aquí, por ahí, ahora en noviembre y diciembre. ¿Cuál es la nueva administración? ¿Tiene usted cuánto tiempo con el maestro? Yo tengo, en enero cumplo dos años pero tú sabes, yo tomé el restaurante en enero 2020 y ahí mismo comenzó la pandemia, en marzo. Fueron momentos bien difíciles porque lo último que tú tienes pensado cuando tú inicias un nuevo proyecto es que va a pasar algo malo o que va a pasar algo así tan fuerte que se escapa de tus manos porque esto fue algo que simplemente nadie vio venir y al final nos afectó a todos. Nosotros estuvimos cerrados aproximadamente casi tres mesas ya cuando volvimos a abrir era de forma intermitente porque no trabajábamos todos los días de la semana sino que regularmente era de jueves a domingo y así sucesivamente a medida que fueron dando apertura el gobierno el gobierno fue dando apertura a los horarios a que el delivery fuera hasta las 10 de la noche bueno pues esas 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 oportunidades vamos a decir esas 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 medidas que que nos nos fueron ayudando nosotros para para ir abriendo en un horario habitual hasta que ahora estamos más establecidos más normalizados con el horario y ya tenemos ahí un buen tiempo ya con este horario pero igual cuando la pandemia radical ustedes no habrían por o sea me decías decir que había por delivery pero eso fue después o sea después de la semana radical porque hubo varias semanas que fueron radicales no nosotros duramos casi nosotros duramos dos meses y pico casi tres meses cerrados cerrados completamente o sea cerrados que nadie iba o sea que no los empleados estaban en su casa y nadie iba o sea cerrados completamente y después de eso porque comenzamos a abrir intermitentemente porque abriamos como de jueves a domingo y a medida que fueron el gobierno fue colocando mayores medidas dando apertura a lo que eran los restaurantes pues así mismo nosotros nos fuimos adecuando y fuimos tomando esas medidas y ok vamos ok ahora podemos tener delivery hasta las 10 bueno entonces los clientes tenemos cuenta aquí hasta las 6 pero vamos a estar abiertos hasta las 10 para todos los que son las plataformas de delivery ahora ¿cómo te fue en esa digamos en esa medio apertura cuando puse el restaurante mira en cuanto a ventas cuando el restaurante iba a despegar en marzo yo cerré con eso te digo todo o sea me acuerdo yo que fue un 18 de marzo más o menos y nosotros cerramos como el 20 de marzo ahí cuando el restaurante ya iba a despegar nosotros teníamos aparte del aparte del restaurante nosotros también hacíamos actividades por ejemplo tú sabes que en los colegios hacen los pidey en las universidades tenían diferente que feria de mercadeo que feria de que se yo cuánto nosotros en ese tipo de actividades nosotros participábamos también y para el mes para final este marzo nosotros teníamos tres actividades pautadas las cuales todas se cancelaron y también tuvimos que cerrar o sea que que te puedo decir fue nos afectó bastante y más como te dije anteriormente o sea uno comenzando un negocio que tú no tú no tú no te imaginas que vas a tener un problema así tan fuerte que tú al final o sea tú tienes que cerrar tú no puedes hacer nada tú no puedes poner en peligro la salud de tus empleados tú no puedes tú no puedes poner en peligro la salud de tus clientes y al final eso fue lo que nos mandó el gobierno que había que cerrar bueno hay que seguir como si el gobierno hay que seguir digamos los mandatos y parar por el bienestar de todos totalmente todavía no entiendo como hay gente que se niega a vacunarse sí se niega por cierto rotundamente sí totalmente eso es así y también por ejemplo tú sabes que ahora tenemos la medida de que hay que presentar la tarjeta de vacunación al entrar al local hay muchas personas que se molestan como que creen que el empleado tiene la culpa de eso o que yo como dueña soy la que quiero poner eso no al final mi objetivo que es lo que yo quiero vender más y que mi cliente esté satisfecho pero al final si yo no tomo la medida del gobierno no me pueden cerrar el negocio con capricho al gobierno exactamente entonces también creo que tenemos que ser un poquito empáticos sacar un poquito de empatía de esa que teníamos muy en el fondo del corazón y como ponerla un poquito más a flor de piel porque son medidas que lamentablemente no hemos sido nosotros que la hemos inculcado que la hemos puesto sino han sido ya nuestros gobernantes y que nosotros debemos acatar ¿Qué recomendaciones dejarías para los futuros emprendedores? ¿Qué se debe y qué no se debe hacer a la hora de emprender basado con tu experiencia? ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? Bueno yo creo que tú debes tener bien claro lo que tú quieres debes estar bien comprometido con ese objetivo que tú tienes porque eso conlleva un trabajo arduo tener muy bien claro la parte de las finanzas o sea tener buen conocimiento de todo lo que es la parte del dinero porque hay hay muchos costos ocultos que cualquiera ve pero a ti te va súper bien a ti tú vendes muchísimo sí pero hay que pagar de ciencia sí pero hay que pagar impuesto pero hay que pagar local hay que pagar alquiler o sea son muchos costos que muchas veces uno dice pero tú vende tanto eso está bien no hay que tomarse su tiempo de poder analizar y entender todo lo que es la parte financiera de un negocio dedicarle tiempo tener ese compromiso y esa responsabilidad de que es un proyecto que vas a llevar a cabo y que vas a desarrollar que como yo te dije es un bebé que tú quieres que crezca saludablemente ¿qué no hacer? apresurarse muchas veces queremos apresurarnos tomar decisiones que muchas veces no es el momento si este no es el momento para tú comenzar ese negocio óyeme tómate tu tiempo y y espera a que a que sea el momento indicado que sea el momento correcto de tú lanzar ese proyecto no estoy diciendo que nos dejemos dominar por el miedo porque muchas veces tenemos como que ay pero si me va mal ay no yo siempre digo que no hay peor diligencia que la que no se hace si usted quiere hacer algo usted tiene que coger y y dale para allá pero si tienes que tener los pies sobre la tierra de tener bien bien marcado o bien definido ese proyecto para que trates de de evitar cualquier inconveniente por ejemplo a mí me pasó lo de la pandemia que eso era algo que yo no tenía dentro de mis planes pero era algo que simplemente yo tampoco podía controlar como no como no desesperarse es la pregunta que era algo inevitable que tiene todo emprendedor si mira no te digo que no me he desesperado si me he desesperado pero yo hago así y digo ok yo me voy a tomar perdón yo digo así yo digo yo me voy a tomar cinco minutos para yo misma desahogarme decir todo lo que tengo que decir después de nada me voy a limpiar mi sudor me voy a limpiar mi frente y seguimos para adelante eso es lo que yo hago yo tomo cinco minutos cuando estoy demasiado estresada como que como que tengo demasiadas cosas yo me tomo cinco minutos yo misma saco todo así mismo lo escribo o lo hablo conmigo misma y y después de eso para adelante porque al final yo tengo empleados que van donde a buscar soluciones entonces yo no puedo venirle a ellos con una mala actitud porque yo no tengo ellos no tienen la culpa de los problemas que hay en el negocio ellos no tienen la culpa exactamente entonces yo simplemente digo eso o sea me cojo me tomo mis cinco minutos lo hablo conmigo misma o lo escribo o sea trato de externarlo de sacarlo de mí y para adelante es una buena estrategia yo siempre digo que no todo el mundo puede emprender no no ah y yo también por ejemplo yo yo escucho un programa un podcast que se llama la dosis diaria todos los días y bueno yo creo mucho en Dios entonces eso también me ha ayudado como a tener ese equilibrio esa paz que tú necesitas para comenzar todos los días con buen pie entonces eso también es parte de de tú ir centrándote y de tú ir dirigiendo tus pasos a lo a lo que tú quieres y a lo que ese día tú quieres que sea es así vamos a mostrar lo que te nos mandaste esto es tacos ¿no? lo puedo abrir aquí un momentico así que casi puede ser los tacos estos son los tacos ¿cuánto sale este servicio de tacos? ese servicio de tacos cuesta 325 más impuestos eso es de chicharrón de chicharrón que es uno de los sí es uno de los platos que más lo pago todo todo lo que lleve chicharrón a todos los clientes a ellos les gusta ya sea taco ya sea burrito se lo ponen a los nachos se lo ponen a la quesadilla a todos se lo ponen el chicharrón perfecto ajá necesito esta patita voy a ponerle la foto con nachos con quesadilla creo que es esta a ver si ya se no esa es una quesadilla entonces la quesadilla se sirve con esos chips o totopes como se conocen y viene con diferentes tipos de salsa salsa tiene dos salsas picantes ahí y tiene una salsa especial del mexicano que es a base de de crema agria y otros otros ingredientes que nosotros le colocamos exactamente estos cuáles estos si son los nachos los nachos esos nachos que tienes ahí son de suadero que son de carne de res se le echa pico de gallo se le echa queso mozzarella que al final no lo ves porque como está calientico se derrite el queso se derrite el queso ajá exactamente nosotros utilizamos queso fresco que muchas personas nos llaman y nos preguntan ¿ustedes utilizan queso fundido o queso fresco? bueno nosotros utilizamos queso mozzarella fresco se le echa a los nachos y se le coloca también guacamole y la salsa especial al mexicano para llevar muchas veces nuestros clientes lo que hacen si el si va vamos a decir el pedido va muy lejos lo que hacen es que lo piden separado y ellos mismos lo arman en su casa ¿cómo es lo que te vendiste esos inbox también para preparar a la gente en casa de la comida mexicana si yo tengo cuando yo tengo clientes que ya son fijos conmigo y se me acercan a mí para para hacerle catering para sus casas y yo se lo hago también lo hago con algunas empresas que tengo como clientes también le hago ese tipo le vendo el catering de nuestra comida eso te iba a preguntar ahorita que viene como las fiestas de navidad de las empresas y siempre contrata el catering pero tienes que tienen disponible del mexicano si totalmente si lo tenemos disponible si no no le doy mucha promoción en la página porque nuestro negocio principal es restaurante como tal pero si cuando nos escriben por whatsapp o nos escriben por instagram me preguntan si lo tenemos disponible y también yo tengo muchos clientes que son fijos mexicanos que se conocen el menú de cabo a rabo y y son clientes que ya son de confianza que me escriben melisa yo quiero que tú me hagas yo quiero tacos porque yo tengo cumpleaños pero yo lo quiero celebrar en mi casa esta vez o tengo una actividad en trabajo pero lo voy a hacer en mi casa y yo se le manda su tacada a su casa con lo que desean ¿qué consideras tú cuál es el plus que tiene tu restaurante para decir bueno yo quiero ir al mexicano mañana el servicio yo siempre eh resalto vivo con mis empleados de lo que tenemos que diferenciarnos con el servicio una persona puede un cliente puede ir a miles restaurantes la comida puede ser la mejor del mundo pero si lo trataron mal no vuelve si lo trataron mal no vuelve hay una pregunta que tenía tiempo que me la hiciste acordar que me lo dijo un chef ¿qué es más importante el servicio o la calidad? el servicio el servicio es más importante si tú tienes oye tú puedes tener la mejor comida del mundo y si tú si si tú tratas mal a un cliente el cliente no vuelve no vuelve el cliente volvería por el servicio que le preguntaste y no por la comida no en nuestro caso no porque lo que pasa es que no no porque tú me dijiste que cuál es más importante el servicio y la calidad el servicio es muy importante pero va mucho de la mano de lo que es la calidad de tu comida de tu producto o sea yo siempre trabajo con empleados de que nosotros tenemos que dar un buen servicio y que la comida de nosotros tiene que ser un hogar o sea desde que a mí me llega una queja yo me reúno con ellos me pasó esto cuéntame qué fue lo que pasó ah qué pasó ok ahora cómo lo vamos a solucionar ok vamos a esto vamos a lo otro o sea hacemos un plan de acción de una vez para que cualquier queja o cualquier cosa que suceda bueno pues se pueda solucionar inmediatamente pero siempre trabajo la parte del servicio el servicio y la calidad siempre deben vamos a decir ir de la mano de verdad que sí mire que los más vendidos son los tacos de chicharrón ¿no? sí uno de los más vendidos son los tacos ¿cuál es el otro? todo lo que tenga chicharrón todo lo que tenga chicharrón sí 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 porque puede ser burrito puede ser taco se lo echan a los nachos a la quesadilla todo a lo que le ponen a todo chicharrón todo todo le ponen chicharrón ¿el restaurante por otro está ambientado al estilo mexicano? sí 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 súper ambientado al estilo mexicano de verdad o sea que yo voy a llegar a decir estoy totalmente o sea las paredes de nosotros son poéticas o sea todo el mundo quiere tirarse fotos en esas paredes o sea por ejemplo cuando hacen cumpleaños hacen cualquier tipo de actividad o sea ni hay que poner esa decoración que tú necesites como que pone tanta cosa no yo se lo digo así mismo le mando fotos si el cliente no ha ido le digo mire chequéense el instagram para que puedan ver cómo está ambientado el restaurante o si pueden pasar por el restaurante antes de su actividad para que vean que no necesitan poner tantos ajuares porque ya el restaurante está súper ambientado con en México o sea las paredes de allá son divinas más o menos una persona una familia por ejemplo dos adultos y un niño ¿cuánto más o menos o ponte dos adultos y dos niños cuánto más o menos pueden gastar un promedio un promedio como de dos mil pesos a una familia de cuatro personas sin meter bebidas mientras se mete bebidas es más caro o sea bebidas me refiero a licor se pudieran beber o sea yo te puedo poner una cerveza cada uno y refresco o jugo para los niños o sea con una bebida y una comida cada uno o sea con dos mil pesos la gente puede exacto un promedio no quiere decir la gente que me está escuchando que son dos mil pesos justo estamos hablando de un promedio aclaramos aquí que le vayan a llegar Melissa a su restaurante ay pero usted dijo en el programa que con dos mil pesos uno comía aquí cuatro personas dos niños y dos adultos bueno aclarar eso pero sí con un promedio de dos mil pesos lo pueden hacer nosotros también tenemos combos al mediodía que tienen precios especiales como menú ejecutivo menú ejecutivo tenemos de lunes a viernes tenemos muchas empresas cerca el restaurante como te dije en la dirección está ubicado céntrico entonces tenemos varias oficinas cerca y tenemos esa opción de menú ejecutivo donde tienen una comida y una bebida por menos de trescientos pesos impuestos incluidos impuestos incluidos te van a preguntar ajá ¿los mil pesos son con los impuestos o no yo con los impuestos ¿cómo sin impuestos? bueno ahí ahí los dos mil pesos son los impuestos pero el ejecutivo ahí son son otras recuerda que tiene que sumarle también lo que es el servicio y el impuesto sí el servicio de de propina legal de propina legal propina legal propina legal proyectos a futuro a corto mediano y largo plazo bueno a corto seguir desarrollando el mexicano ampliar el menú del mexicano aparte de esto a largo plazo tenemos en mente colocar otras sucursales en otras en otros puntos del país como Santiago sí Santiago Punta Cana en otros puntos del país porque para seguir desarrollándonos así pero eso es un proyecto que viene exactamente que viene porque como te dije todavía estamos en pandemia y ya estamos finalizando el año 2021 esperamos que ya en el año 2022 se puedan percibir otros aires y que ya estemos en una mejor posición como país con relación a lo del COVID repíteme las promociones en las redes sociales y la dirección dirección calle paseo de los locutores esquina Winston Churchill plaza Las Américas eso es una plaza que te coge una esquina completa estamos del lado de la pasada de los locutores hay parqueo hay parqueo techado la plaza tiene parqueo y también muchas personas lo que hacen es que como estamos del lado de la pasada de los locutores se parquean en la misma calle pero si la plaza tiene parqueo y tiene parqueo techado o sea tiene parqueo tanto vamos a decir al aire libre como parqueo techado Las redes del mexicano el mexicano en instagram arroba el mexicano rd nos pueden comenzar a seguir ahora mismo actividades para lo que resta del año bueno tenemos los martes tenemos dos por uno de cerveza modelo los miércoles tenemos dos por uno de margaritas y mojitos de jueves a domingo tenemos tres por dos de cerveza corona y los jueves tenemos el mariachi en vivo con un show espectacular así que no se lo pueden perder y ya próximamente estén atentos a nuestras redes para que vean las próximas actividades que tenemos para noviembre y diciembre y atentos a las redes sociales y le digo ahora publicidad rápido porque se me ha olvidado y te voy a recomendar la mejor yuca mocana del país que tiene la gente del yuquerito sin duda es la mejor yuca solo compras al mayor para más información contactarlos por instagram arroba el yuquerito la mejor yuca mocana del país estamos conversando hoy en un café con melisa castillo emprendedora del mexicano nada que los espero por allá por nuestro restaurante el mexicano estamos a sus órdenes para ir a probar la comida 100% mexicana yo se las recomiendo no porque sea mío pero de verdad que no se van a arrepentir hay para todos los gustos o sea ustedes pueden llevar a sus niños también o sea que hay para todos los gustos y para todos los colores bueno ha sido un placer conocer tu historia de emprendimiento al día de hoy miles de bendiciones aquí tienes la ventanita de un café con cuando lo necesites muchas gracias gracias a ustedes por invitarme de verdad que también ustedes son bienvenidos para que cuando quieran pasar por el mexicano ahí le mande unas cositas para que pruebo el nuevo me dirán yo lo muestro claro que si luego me dirán ya qué tal si les gustó yo voy a ir a probar la michelada claro que si de ella para allá y a probar la margarita el jueves el jueves de verdad que te va a encantar o sea te los recomiendo al 200% que tú vayas el jueves para que veas un show de verdad te vas a reír me vas a ver allá por lo menos en noviembre un día un jueves que tengo libre voy a ir ah pues perfecto perfecto hasta un día podemos hacer un programa desde allá podemos hacer ah bueno podemos hacer un programa desde allá exactamente debía hacerlo desde allá en una de las paredes de allá ah viste que si las hemos hecho para la próxima vamos a coordinar para la próxima exactamente si será bueno mis amores así termina tu la entrevista el espacio las invitaciones para este miércoles yo quiero dejar aclararles algo que a partir de esta semana lo que va a ser miércoles y viernes los programas van a ser grabados motivos laborales porque trabajar en la noche y este nada más vamos a salir de vivo son los lunes de cada semana así que los lunes vamos a estar en vivo los demás días van a ser programas grabados así que los espero el miércoles si quieren un programa grabado y el lunes la semana que viene vamos a estar de nuevo en vivo a las 8 de la noche presentamos a la gerencia de producción aquí mismo para la gerencia de operaciones a Johnny Fragiel en la dirección ejecutiva Carmen Cruz quien les habló Edmil Tomás si deseas contarle a la entrevista la puedes conseguir en la cuenta NTI Radio en Facebook YouTube y en la cuenta de un café con la red en Instagram el día de mañana que tengan dos sesiones de que Dios lo bendiga continúe disfrutando de la excelente programación que les ofrece NTI Radio tu mejor opción mis amores feliz noche que me cuidan se les quieren nos vemos el lunes si Dios quiere bye bye un saludo